El Departamento de Parques del Condado Camerón va a destinar una fuerte inversión para culminar la segunda fase de la infraestructura de la facilidad del Parque Pesquero en la comunidad de Arroyo City. Así es, bueno, y sin embargo autoridades a cargo de la vigilancia en esa zona externan la necesidad de cerrar el paso a la actividad ilícita en ese sector recreativo, instalando un sistema de videovigilancia de manera permanente. Nuestro compañero Enrique Lerma presenta el siguiente reporte. El Parque del Condado Camerón Adolf Tomev Jr. es considerado uno de los destinos recreativos más populares dentro del sistema de parques en el condado, mayormente por su fácil acceso al Arroyo Colorado y a la Laguna Madre, esto por medio de varias rampas de acceso para el desembarque de lanchas. Esta zona sostiene una gran demanda, especialmente durante el verano, donde cientos de pescadores aficionados y quienes practican deportes y paseos acuáticos visitan esta comunidad pesquera de Arroyo City. Yo vengo como dos, dos a tres veces al mes, veces durante la semana o si no sábado y domingo, pero nunca me quedo aquí después de las siete. Los perímetros del parque público pertenecen al gobierno federal bajo la supervisión de la Agencia Nacional que protege a los refugios de vida silvestre. Recientemente han evidenciado que este sector pesquero viene operando de manera deficiente, sin suficiente seguridad. La entrada es dios dólares y no les van a dar nada para atrás cuando salimos de aquí. Yo pensaría que tuviéramos algún tipo de seguridad, un policía o algo, mirándolos a ver qué está pasando, especialmente en noches. Joe Vega, director del sistema de parques del condado Cameron, nos comentó vía telefónica que la supervisión de la seguridad del parque está a cargo de la oficina del aguacil del precinto 3. Tenemos una oficina permanente. Haciendo caso omiso por personas que presuntamente lo utilizan como una ruta clandestina. Las autoridades policíacas en el condado de Cameron a cargo de la vigilancia de este sector pesquero recreativo reconocen que esta zona es utilizada como una ruta para el trasiego de cargamentos de droga y tráfico de humanos. Reconoce que la presencia policíaca es importante en este sector, ya sea uno de nosotros oficiales o departamento de sheriff. Esto permitirá que cualquier persona con intenciones de cometer algún ilícito busque otras rutas. La gerencia del parque siempre lo reporta en cualquier actividad sospechosa. Vega señaló que en los últimos meses el parque luce en la actualidad una transformación en sus instalaciones como parte de la primera fase en la construcción y ampliación de los accesos al caudal del Arroyo Colorado. Y se contempla destinar a corto plazo medio millón de dólares adicionales para ser implementados en las mejoras de la infraestructura recursos que en parte serán financiados por el Departamento de Protección de Parques y Vida Silvestre del Estado. Como parte de la segunda fase, Vega explicó que se instalará una red de alumbrado utilizando luces LED para proporcionar mayor seguridad en la noche. Posíamos el tratado de hacer actividad por el arroyo debido a que conecta directamente hacia el mar con aguas del Golfo de México. Y siempre hemos coordinado con otras agencias federales y del condado compiando información. González agregó que hará la recomendación para que la Administración del Departamento de Parques del Condado considere la instalación de cámaras de seguridad en cada una de las áreas de estacionamiento para garantizar la seguridad de manera permanente 24 horas al día. Informando desde la comunidad pesquera de Arroyo Siri, Enrique Lerma, Noticias a las 9.